Elfos, princesas, reinas, caballeros, guerreros, arqueros y mucho coloído, sí vivió este fin de semana en el segundo Festival Medieval de Morelia, el cual registró la visita de más de 8 mil personas. Definitivamente fue un tema que a la gente le llamó mucho la atención y la verdad es que los morelianos respondieron espectacularmente el año pasado y en esta ocasión también, si te fijas, ya hay muchísima gente, esperamos que se triplique la cantidad para en la tarde, que es cuando son las justas, pero la respuesta de la gente es impresionante y la gente que vino el año pasado fueron los primeros en comprar sus boletos para este año, entonces realmente vemos que es algo que les ha gustado mucho. Se mostraron más de 50 stands, donde se ofertaban además de artesanías medievales, también armas, donde el herrero Javier Brito, con 10 años de experiencia en la forjación de armas medievales, comentó que es un arte, el cual además de dedicarle paciencia, también esfuerzo y mucha pasión, misma que distingue el trabajo por ser a mano, sin el uso de recursos tecnológicos. Una espada me puede tomar 3, 4 semanas, dándole su tiempo, yéndome a los detalles, son arduas las espadas, un cuchillo me puede tomar 2 o 3 días, un cuchillo como este, que es lo más sencillo que manejo, me puede tardar con todo y la funda tal vez 5 horas, 6 horas, más o menos. La gente vibró con las batallas cuerpo a cuerpo realizadas por profesionales. Fuerza y coraje, calla y honor, sangre que escurre por todos lados, se escucha el sonido de las espadas, he ahí el combate cuerpo a cuerpo. Con imágenes de Sinue Contreras, Gerardo Rosas, Grupo Mármor Informa.